Hola, ¿cómo están? Un día más de nuestras actividades físicas de la Ilustre Municipalidad de La Serena, la oficina de deporte del municipio. Hoy en día les queremos regalar una clase de yoga integral. Con este momento estamos con Karinina, que está acá, que es una instructora de yoga. Ella va a estar con nosotros en una clase de yoga integral, obviamente, que ya les dije. Y ella se va a presentar y les va a indicar paso a paso cómo va a estar esta actividad. Así que, lo esperamos. Un besito. Buen día, mi nombre es Karinina Hernández y soy instructora de yoga. Hoy les voy a realizar una clase de Purna Yoga Integral, en donde les mostraré distintas posturas de yoga para poder agilizar nuestro cuerpo y también otorgar distintos beneficios, en los cuales vamos a poder observar cada uno de ellos. En las respiraciones también, que nosotros tenemos que ir siguiendo en cada una de estas posturas. Ya, entonces vamos a comenzar adoptando nuestra postura, ya cruzando nuestras piernas en nuestra postura de sentados y alineando nuestra espaldita para comenzar con este tipo de yoga. Entonces, alineamos nuestra espalda, nuestros hombros los enderezamos hacia atrás, nuestras manitos las apoyamos encima de nuestras rodillas y con nuestro mentón alineado hacia el frente y la mirada hacia abajo. En esta postura, comenzamos lentamente a cerrar nuestros ojitos y nos empezamos a concentrar en nuestra respiración constante, en la habitual que tenemos día a día y lentamente comenzamos con nuestras respiraciones, inhalando por la nariz, Inhalamos nuestro abdomen y exhalando, hundimos nuestro abdomen, llevamos el ombligo hacia nuestras costillas, botando todo el aire de la nariz, exhalo, ¿cierto? Ahora inhalo de nuevo, inflo mi abdomen, que se sienta el movimiento de nuestro abdomen inflado, exhalando, vuelvo a llevar el ombligo hacia mis costillas, inhalo, inflo, exhalando, nuevamente llevo el ombligo hacia las costillas, inhalo, inhalo, inflo mi abdomen, exhalando con nuestra nariz, botamos todo el aire, nuestro ombligo llega a las costillas, nuestro abdomen se contrae, inhalo nuevamente y seguimos constantemente con esta inhalación, profunda, lo hacemos de manera individual, inhalando, exhalando, hundimos, inhalo, exhalo, inhalo, inflo mi abdomen, exhalando, lo hundo, lo contraigo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, siempre realizando el movimiento de nuestro abdomen, inhalo, 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 exhalando, contraigo, llevo el ombligo, lo que más puedo, hacia mis costillas, inhalando, exhalando, ahora volvemos conscientemente, llevamos nuestras manitos hacia delante sobre nuestro pecho, las juntamos, nuestras palmitas adelante de nuestro pecho, levemente bajamos nuestra cabeza en dirección al suelo y nos saludamos para poder comenzar nuestra clase de hoy. Namaste Nos enderezamos levemente, con la mirada al frente, lentamente empezamos a separar nuestros bracitos y nuestras manitos, abrimos lentamente nuestros ojitos, suavemente, para volver a conectarnos y comenzar con nuestra higiene de columna. Adoptamos nuestra posición del gato, apoyando rodillas al piso y las manos también. las manos las abrimos separadas, que estén alineadas con nuestro hombro, y las rodillas alineadas con nuestra cadera. Inhalando, miramos hacia el frente, y exhalando, escondemos la cabeza y formando un lomo de gato a la altura de nuestros hombros. Inhalo, miro al frente, y exhalando, formo mi lomo de gato. Inhalo, exhalando, exhalando, lomo de gato. Inhalo, miro al frente, relajo los hombros, exhalando, formando nuestro lomo de gato. Volvemos a alinear nuestra postura, con nuestra mano derecha, damos un paso hacia el lado, derecho, y la manito izquierda también nos acompaña, siempre alineando nuestras manos con nuestros hombros. Entonces, sin mover nuestras rodillas de la posición inicial, comenzamos. Inhalando, mirando al frente, exhalando, formo mi lomo de gato. Inhalo, inhalo, exhalando, lomo de gato. Inhalo, miro al frente, exhalando, lomo de gato. Inhalo, exhalo, lomo de gato. Volvemos a nuestra posición inicial del lomo de gato, alineado, y ahora vamos hacia el otro costado izquierdo con nuestras manos, siempre alineándolas con nuestros hombros. Sin separar las rodillas de la posición inicial, inhalamos, mirando al frente, mirando al frente, exhalando, curvamos el lomo de gato. Inhalo, miro al frente, exhalo, lomo de gato. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, volvemos a nuestra colchoneta, alineamos la postura de nuestro gato, y con nuestra mano derecha damos un paso hacia adelante y nuestra rodilla izquierda da un paso hacia adelante en esta postura de asimetría comenzamos inhalando, mirando al frente exhalando, curvamos el lomo de gato inhalo, miro al frente exhalando, lomo de gato inhalo exhalo inhalo exhalo volvemos a alinear nuestro gato ahora vamos con nuestra mano izquierda un paso hacia adelante y la rodilla derecha un paso hacia adelante entonces inhalando miramos al frente exhalando formamos nuestro lomo de gato inhalo exhalando lomo de gato exhalando lomo de gato exhalando lomo de gato volvemos a alinear nuestro gato exhalando lomo de gato Retiramos nuestra mano hacia adelante, siempre alineando nuestro gato, y nuestra pierna izquierda hacia atrás. Manos y piernas en bastón. Inhalamos en esta posición y exhalamos. Inhalo. Exhalo. Lentamente doblamos nuestra pierna izquierda hacia el glúteo y llevamos la manito derecha que está estirada hacia atrás para tomar nuestro empeine. Inhalando, abrimos más el pecho. Exhalando. Inhalo, abro más el pecho. Exhalo. Inhalo, vuelvo a abrir más el pecho. Exhalo. Y bajo lentamente mi pierna, mi brazo a la posición del gato. Ahora, nuevamente, con nuestros deditos gorditos en este caso, los unimos al centro. Nuestra mano derecha pasa aquí al centro. Estiramos nuestra manito izquierda. Y estiramos nuestro pie derecho hacia atrás en bastón. Y nos mantenemos en esta posición. Inhalando. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Doblamos levemente, cierto, nuestro pie hacia el glúteo. Con nuestra mano izquierda, tomamos el empeine. Inhalo. Abro el pecho. Exhalo. Inhalo. Abro más. Exhalo. Inhalando. Abro un poquito más. Y exhalo. Lentamente, suelto mi pie. Bajo mi mano. Y alineo mi gato. Ahora, estiraremos nuestro pie derecho hacia un costado, apoyando la planta de nuestros pies en el suelo. Y llevaremos nuestra mano derecha detrás de nuestra nuca. Entonces, inhalando, abrimos el pecho, miramos al cielo. Exhalo. Inhalo nuevamente, miro al cielo. Y bajo. Inhalando, miro al cielo abriendo el pecho. Lentamente bajo. Llevo mi manito al centro. Y mi pie también, para volver a nuestra postura del gato. Ahora, llevaremos nuestras manitos apoyadas en medusa, sin desarmar nuestra postura del gato. Y nuestra pierna, del lado izquierdo, pasará por entremedio hacia adelante. Entonces, inhalando, miramos al frente. Exhalando, curvamos nuestro lomo de gato. Exhalando, curvo y escondo mi cabeza para llegar al lomo de gato. Exhalando, inhalando, exhalando, vuelve nuestro pies y piernas a su posición. Exhalando, alineamos nuestro gato. Llevamos nuestro muslo y glúteo hacia las rodillas. Llevamos la cabeza hacia el mat, lentamente. Y caminamos con nuestras manitos hacia adelante, para relajarnos en la postura del niño. Descansamos. Inhalando y exhalando en esta postura. Lentamente comenzamos a subir. A conectarnos nuevamente, después de esta higiene de columna. Acomodamos nuestra ropa. Para poder continuar con nuestra serie de Purna Yoga Integral. Mantenemos nuestras piernas en esta posición. Y llevamos nuestras manitos hacia atrás de nuestra espalda. Formando el pez con piernas en diamante. Inhalamos en esta posición. Mirando al frente. Exhalando, relajamos un poco. Inhalo, nuevamente abrimos más el pecho. Exhalo. Inhalando, subo un poco más. Exhalo. Pasaremos nuestras piernas hacia adelante sin mover las manos de su posición. Y elevaremos nuestros glúteos hacia el cielo. Para adoptar la postura del plano inclinado. Inhalo en esta posición. Exhalo. Inhalando, subimos un poco más para alinear nuestro cuerpo. Exhalo. Una vez más. Inhalando. Exhalo. Soltamos. Soltamos. Llevamos nuestro glúteo al suelo. Llevamos nuestras manitos a los costados de nuestras piernas o tobillos. Para adoptar la postura de la pinza. Llevamos nuestra cabeza hacia las rodillas. Intentando bajar lo que más podamos. Sin sentir molestias en nuestras piernas. Nos quedamos en esta posición. Inhalando. Abro pecho. Exhalando. Intento bajar un poco más. Inhalo. Abro pecho. Exhalando. Intento llegar un poco más hacia abajo. Inhalando. Abro pecho. Exhalando. Un poco más. Llevamos nuestras plantas de los pies al centro. Junto a nuestras manitos nos tomamos el empeine. Para quedar en la postura de la abeja. Inhalando. Inhalando. Abrimos el pecho. Exhalando. Intentamos bajar un poco más. Inhalo. Abro el pecho. Exhalando. Un poco más. Cerramos nuestra postura. Inhalo. Exhalando. 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 Bajamos un poco más. Desarmamos nuestra postura. Llevamos nuestras manitos delante del mat. al lado de nuestros pies. Y pasamos los pies por el costado del lado derecho. Para llevarlos hacia atrás. Y quedar en nuestra postura de la cobra. Ponemos nuestras manitos hacia adelante. Y curvamos nuestra espalda. Y curvamos nuestra espalda. Para quedar en la posición de la cobra. Inhalando en esta postura. Y exhalando. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Lentamente. Camino con mis manitos hacia atrás. Voy llevando mi glúteo hacia los tobillos. Sigo caminando. Para quedar en la postura del niño. Escondo mi cabeza. Apoyo mi frente en el mat. Y camino con mis manitos hacia adelante. Para estirar. Inhalamos. Y exhalamos. Tres veces. En esta postura. Desarmamos. Desarmamos esta postura. Ahora pasaremos a la mangosta. Llevando nuestros manitos detrás de nuestra espalda. Y flectaremos nuestros codos. Levemente hacia atrás. Sin tocar el suelo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Nuevamente me vuelvo a girar. Boca abajo. Para adoptar la postura del caracol. Centramos nuestras manitos. Las ponemos juntas. Frente a nosotros. Y escondemos levemente nuestra cabeza. Sobre nuestros hombros. Para quedar en la postura del caracol. Relajamos los hombros. La cabeza. Inhalamos. Tres veces. Y exhalamos. En esta posición. Inhalamos. Inhalamos. Desarmamos levemente la postura. Llevamos nuestras manitos hacia atrás. Apoyando. Mentón en el mat. Con nuestras manitos intentamos tomarnos el empeine de un pie primero. Y luego el del otro. Entonces inhalando en esta postura. Elevaremos las rodillas. Para formar la postura del arco. Inhalo. Exhalo. Sin soltar las piernas ni los pies. Inhalando nuevamente abrimos un poco más. Exhalo. Inhalo. Nuevamente abrimos. Exhalo. Exhalo. Dejamos caer levemente un pie. Luego el otro. Y nos ponemos boca abajo. Llevamos nuestras rodillas al pecho. Nos abrazamos las rodillas. Para quedar en la postura del oso. Inhalando. Inhalando en esta postura. Y exhalando. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. No lo tomamos. También con las manitas. Tomamos aquí los empeines. Llevamos nuestra cabeza entre medio de nuestras piernas. para formar la cunita inhalando nos quedamos en esta postura exhalando inhalo exhalo inhalo exhalo última vez inhalo exhalo levemente llevamos la cabeza al suelo tomamos con nuestras manito el interior de nuestros empeines llevamos las rodillas hacia nuestras costillas para hacer la apertura de cadera inhalando en esta postura de cara abajo nos quedamos exhalando inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo lentamente soltamos nuestras piernas las estiramos hacia adelante sobre el mat nuestras manitos y palmas mirándose hacia el cielo nos acomodamos en la postura del dormilón para descansar para descansar para relajarnos en esta postura después de haber realizado nuestra serie de yoga nos conectamos con nuestro cuerpo nuestras sensaciones despejamos despejamos la mente nos relajamos todo lo que podamos en esta postura inhalando y exhalando de forma normal y nos damos nuestro espacio despejamos despejamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lentamente comenzamos a volver moviendo nuestros deditos de los pies. Nuestros tobillos. Doblando nuestras rodillas. Podemos abrazarlas. Y en esta postura lentamente podemos ir dejándonos caer para el costado que más nos acomode. Para ir volviendo a nuestra postura inicial. Apoyamos las manitos en el suelo para dar un impulso lentamente. Sin abrir los ojos. Vamos volviendo. Nuestra posición de sentado. Nos alineamos. Nos arreglamos la ropita. Enderezamos nuestra espalda. La alineamos. Hombros hacia atrás. Mirada hacia el suelo sin abrir los ojitos. Nuestras palmitas. Nuestras palmitas. Van hacia el centro de nuestro pecho. Inhalando. Inhalando. Y exhalando. Lentamente. Y despedimos nuestra clase del día de hoy. Namasté. Lentamente volvemos a abrir los ojitos. Separamos las manitos de nuestro pecho. Y podemos volver a nuestros quehaceres. Espero que les haya continuado. Les haya. De nuevo. ¿Puede ser de nuevo? Ya. Sí, porque estoy con el sol. Ya. Espero. Que les haya gustado esta clase. Que les haya servido. Para relajarse. Para conectarse con uno mismo. También. Para haber. Aportado. A nuestro cuerpo. Y su beneficio. Les agradecemos. También. A la ilustre municipalidad. De la Serena. Ya. Al. Espacio. Y a la oficina de deporte. Ya. Que nos otorgaron. Este espacio. El día de hoy. Para poder. Dar este beneficio. Y entregar. Esta clase. Hacia ustedes. Muchos gustos. Espero verlos. En una próxima clase. No. 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 No.